Estamos ocupados, no vamos a salir ni en la transmisión del jueves. Mi queridísimo Zaito, así es, pero estamos en vivo y en directo para lo que significa el día de mañana, el anime parte. Y en esta ocasión, Zaito, lo que tenemos de fondo es... Así muchachos, estamos poniendo ahorita lo que va a ser las imágenes del gran torneo que nos está organizando nuestros amigos de Hadouken Dojo Gamer, que son los expertos en lo que es Fighting Games, Juan Carlos. Así es, hemos dispuesto una pantalla gigante solamente para los videojuegos, donde ustedes disfrutarán las finales de sus videojuegos favoritos. Ya estamos viendo la publicidad que tendremos junto con Hadouken. ¿Qué tal si nos aproximamos a Adolfito? Vamos a aproximarnos a Adolfito, por favor. Adolfo, Adolfo, por favor, ven, ven, ven. Aquí está nuestro amigo Adolfo, por favor, Adolfo Gómez España. Adolfito Gómez España desde Potosí, Hadouken Dojo. Adolfito, ¿qué va a usted de mañana? Buenas tardes, buenas noches, Juan Carlos, a todo el público en general. Los torneos que mañana estamos presentando son los torneos de Street Fighter, 5 Arcade Edition, Dragon Ball FighterZ, también van a estar los torneos de Tekken 7, Smash Bros. Ultimate y también los demás torneos que justamente están con la escena gamer en general, ¿no? Y esperamos que la gente asista para que es un deleite más que todo para todos los gamers que juegan, ¿no? Mañana se pueden inscribir, Adolfo, para Dragon Ball, para Street Fighter también, ¿sí? En la mañana están las inscripciones justamente, Juan Carlos. Vamos a inscribir desde las 9 de la mañana hasta las... Ya, volvimos. Volvimos, volvimos. Bueno, ahora sí con un pequeño problema técnico como pasa a veces en estas ocasiones con esta transmisión en vivo. Estamos otra vez aquí ya, vamos a hablar un poquito con Adolfo sobre los grandes torneos que se vienen mañana, Juan Carlos, porque estamos de lleno, estamos muy ocupados. Tenemos aquí, por ejemplo, la realidad virtual, está Yuki ahorita. Vamos a ver un poquito de la realidad virtual. Vamos a ver un poco cómo está aquí todo el evento, porque la verdad es que está muy movido, ¿no? Así es, mi queridísimo, Zaito. Y ya ustedes están viendo los armazones, las partes importantes que van a tener dentro del evento. Y miren lo que mañana van a poder observar funcionando. Es nada más y nada menos que este equipo de realidad virtual. A ver, Zaito, le voy a demostrar. A ver, a ver, a ver cómo se pone Juan Carlos en la realidad virtual. Vamos a ver cómo se pone. Parece Vegeta dentro de su cápsula cuando llega a la Tierra. Miren así, Juan Carlos. Pues es impresionante, muchachos. Vamos a poder ver mañana, van a poder probar vivir la realidad virtual ustedes mismos. Y no es solo eso, Juan Carlos, porque también tenemos lo que está ahí. Y miren, tenemos los torneos de PES de FIFA que van a estar allá. Crash, por favor, el enfoque allá. Vamos a tener lo que serían los torneos de PES de FIFA, que toda la gente estaba esperando, que ya han hecho sus reservas. Y vamos a adelantarnos un poco más a lo que es el escenario principal, Juan Carlos. Así es, Yuki. La sorpresa, mi queridísimo Zaito, es que otra vez la Sinfónica se viene con unos temas gamer y de anime espectaculares. Vamos a dejarlos con el sonido un ratito. Vamos a dejarlos con el sonido un ratito. Se acuerden, amigos, que son las pruebas de sonido. Mañana tendremos el concierto en completo para el disfrute de todos ustedes. Gracias. Bueno, muchachos, y ahora sí, vamos a mostrarles un poquitito más, porque eso no es todo lo que tenemos. No solo tenemos la filarmónica, tenemos toda una organización que se ha recorrido atrás. Muchachos, y ahí están, que se están armando. Tenemos muy pronto, ahí está con unas telas tapado, lo que es todo lo que nos ha mostrado, hermano. Tienes que ver lo que han traído la gente de Versus para el tema del stand de Marvel, muchachos, que está más o menos allá, donde vamos a poder ver artículos de colección, Juan Carlos, increíbles. Así es, mi queridísimo amigo, también tenemos ya el apoyo de los auspiciadores, que obviamente ya están poniendo los banners. Y este segundo escenario que ustedes podrán observar, a parte derecha, donde está Yu-Gi-Oh! y Pegasus, para todos nosotros. El camerino también, que este año ya lo tenemos todo ya estructurado. Y bueno, pues ya verán que la gente está armando todo lo que significa este maravilloso evento. Bien, nosotros los dejamos con esa probadita que teníamos de lo que es la filarmónica del alto. Así que, les dejamos con esto para que los reconozcan, Zaito. Claro que sí, por favor, esto es algo que a mí me encanta, de mis favoritas, por favor. Y lo conozco. Y lo conozco. Bueno, muchachos, mañana al completo vamos a tener todo lo que vamos a ver aquí, con la Orquesta Sinfónica, con todos estos momentos. Mañana por primera vez también vamos a tener transmisión en vivo en el Anime Party, desde la página de Planeta Gamer, con lo que van a ser las entrevistas a ustedes, que tanto nos miran por aquí. mañana 24 de febrero, domingo, campo, ferial, Chuquiago, Marca, no se lo pueden perder. Grandes torneos, grandes participaciones y los dejamos con esto. Nos vemos mañana muy temprano, nueve y media de la mañana. Estamos con este gran evento. Nos vemos. Los dejo con esto. Cortar.